Hola mis queridos amigos, una feliz tarde. Bueno, les cuento que aquí les voy a mostrar un poquito de la rutina que hice en el día de hoy. Les cuento que, como pueden notar, estoy súper ansiosa, disculpen el chiclecito, pero estoy muy ansiosa en estos días. He estado con unos cambios grandísimos en lo que ha sido mi cuerpo, en la parte baja, donde está la parte del coxis. Les cuento que una cantidad de nervios, de musculitos, o sea, cosas pequeñitas que yo no sentía y no podía tener el control de eso, ya lo estoy logrando. Ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad tan grande. He hecho movimientos y cosas que yo sé que se ven normales para una persona que no ha tenido una lesión en su columna. Pero para mí esto es el boom. Después de que me fracturé mi columna, de que mi médico, uno de los mejores médicos cirujanos de columnas aquí en Canadá, me dijera usted nunca va a volverse a poner de pie, y bueno, mucho menos caminar. Y bueno, ustedes ya saben el resto, mis amigos. Aquí les estoy mostrando un poquito de la capacidad que tiene todo, todos los seres humanos. Todos podemos, lo que te pongas en tu mente, lo que crees, lo que alimentas, eso es lo que pasa. Y yo me visualicé un día en el hospital, acostada en esa cama, me visualicé así, en el gimnasio. Y mírenme, aquí estoy ahorita compartiéndoles a ustedes que sí se puede. Esta, aquí como les estoy mostrando mis zapatos, les cuento que estoy contenta porque estoy pudiendo usar zapatos de plataforma, son más altos. Pues, desde que tuve mi lesión, no pude volver a usar zapatos altos, tacones, pues precisamente por mis braces, a los que amo y agradezco todos los días. Entonces, esto es como una vanidad, ¿cierto? Muy rica, porque me siento alta, crezco como 10 centímetros. Y sobre todo aquí estoy muy enfocada en poder seguir haciendo mi trabajo y enfocada. Si pueden ver ahorita, ya no tengo tanta debilidad en las piernas, básicamente en las rodillas, porque el control que estoy teniendo de mis pantorrillas es impresionante. Es impresionante. Yo sé que todo esto que les muestro, ustedes van a decir, pero esto, de hecho, hasta debe de estar haciendo los ejercicios mal. Disculpen, aquí tengo problemitas técnicos. El asistente de cámara y sonido huyó, así que tuve que esperar que el rubio que estaba detrás de mí se moviera para poder poner la camarita. Me gusta mucho hacerme seguimiento yo misma y obviamente las personas que están viendo cómo los músculos han ido aumentando, cómo los músculos están poniéndose en la situación, en el punto donde deben de estar y cómo los músculos. Otra cosa que me habían dicho a mí, no solamente el médico, sino mis fisioterapeutas algunas, que nunca iban a volver a crecer mis músculos. Y perdón, pero están un poquito más grandes, por lo menos mis nalgas y mis muslos de los que estaban antes. Ya no hay tanta grasa, ya es más músculo y eso es lo bonito de este trabajo. Así que aquí les estoy mostrando, mis amigos, las dos posiciones que yo hago de sentadillas. Ya sé cómo se llama esta máquina, esta máquina de sentadilla con su barra estática que se llama Smith. Súper, súper, súper buena. Yo creo que independientemente si tienes un problema de balance o no, creo que esto es muy seguro para todos, porque es que estamos hablando de la columna así y de tu balance hacia atrás. O sea, yo creo que es mejor no jugar con la salud. Es impactante cuando a nivel mental nos estamos concientizando de lo que es la vida, que ese es mi caso por primera vez. Estoy consciente de mi parte mental, de todo lo que debo hacer, de mi responsabilidad, de mi vida, que ha sido allí cuando se está conectando también muchas partes físicas. Miren, yo, obviamente levantarme, caminar, ahora esto que les voy a mostrar, estoy empezando a practicarlo, de poderme parar un ratico en un pie y otro ratico en otro. No se burlen, ahí voy. Yo sé, esto es lo más normal para cualquiera, pero para mí, esto que yo les estoy aquí mostrando es otro avance grandísimo, que yo pueda poner todo el peso de mi cuerpo, que no estamos hablando que es cualquier peso, en una pierna. Así que bueno, ya ven, sí se puede, sí se puede. Y aquí está la segunda pose que tengo, que es la de sumo. Les cuento que las personas que desean aumentar sus glúteos, esta de todas las que yo he practicado, es la pose más, más efectiva para aumentar cola y a la vez que se aumente la cadera. Miren aquí, después de que yo he hecho todo este calentamiento, puedo un poco más sostenerme en cada pierna. Miren cómo han aumentado el tamaño de los músculos. Y ya, de hecho, los aparaticos, si pueden notar, de hecho me ha tocado ampliarlos. Pero bueno, ese es otro tema que les voy a hablar después. Y aquí estoy haciendo lo que llaman el peso muerto. Yo sé, no lo estoy haciendo bien, pero le cuento que estoy empezando a controlar más mi balance de esta manera. Y sé que llegaría a hacerlo de la manera correcta. Pero por ahora estoy haciéndolo así suavecito, me tiembla muchísimo las piernas cuando estoy en esta posición. Miren, miren. Tiembla muchísimo y la rodilla siento que ahí pierdo un poco el control. Pero está bien, esto es muy importante. Por eso, si ustedes se pueden filmar cada cosa que estén haciendo en su terapia y después verlo, ustedes van a notar dónde es que necesitan más fortaleza y dónde han habido progresos. ¿Sí me entienden? Así que bueno, aquí mi cuerpo tiembla muchísimo, como pueden notar, cuando estoy bajando. Porque cuando estoy bajando bien, ahí pierdo contacto. Pero bueno, poco a poco. Aquí les voy a mostrar cómo estoy eliminando la grasa de la parte alta de lo que son los hombros. Y esa partecita que le llaman como la joroba. Bueno, yo tenía bastante, muchísima. Y con este, que es uno de los varios ejercicios, miren cómo ha bajado esa grasa. Y es súper sencillo, bueno. Y además, recuerden, cuando un ejercicio así, yo siempre estoy con mi abdomen adentro, ¿sí? Y bueno, y con la cabeza súper pendiente de no perderme en este balance. Porque les comento que había una señora practicando esto. Es como nuevo. Y me animé. Creo que de pronto en la próxima clase voy a entrar así como suavecito. Bueno, esto es para la grasita, como pueden ver. Todavía tengo muchísima, muchísima grasa en mi espalda. Es una de las zonas en las que más grasa llega. Porque es un área que yo tiendo a tensar bastante cuando estoy como muy estresada. Si esta parte de la espalda se me tensa mucho. Y obstruye el sistema linfático. Bueno, ahí yo luchando con mi balance, como pueden ver. Pero no importa. Ahí sigo. Ahí estoy trabajando también la grasita de la parte alta y de la parte baja de los laterales. Es un trabajo tan rico. Miren, si notan ahí como está ella con sus cositas. Y yo feliz mirándola porque la verdad me relajó. Me relajó mucho. Y me animó porque es un ejercicio como de bajo impacto. No afecta mucho las rodillas. De hecho, fue diseñado para eso. Bueno, entonces si ven, con su palito. Aquí les voy a mostrar por delante. Cómo vamos a trabajar los laterales. La idea es siempre hacer las mismas cantidades. Este ejercicio es súper rico. Yo creo que es de la gimnasia de antes. Antes enseñaban como ese tipo de ejercicios. Como en la época que las mamás, ellas practicaban mucha gimnasia, le llamaban así. Como educación física en las escuelas. No sé si todavía darán eso. En fin. Súper, súper práctico. Si no tienen un palito de escoba o su propio bastoncito. Y aquí les estoy mostrando. Cuando vayan a hacer esto, recuerden tener su abdomen duro, metido. Entonces ahí matan varios pájaros de un tiro. Ahí en el caso mío, balance, cintura, abdomen. Y bueno, súper enfocada en no caerme. Porque sí me distrajo bastante, bastante. Ella con su saltadera y la música. Pero fue a la vez, les cuento a la vez. Muy, muy interesante para mí. Porque me pude concentrar en mi ejercicio. Bueno, acá les voy a mostrar como una especie de lagartijas. Pero como yo no puedo en las punticas de los pies todavía. Por los braces. Y porque aún no manejo todos los deditos. Lo hago pues así apoyada en mis rodillas. Lo que yo más pueda y lo que yo más aguante. Porque no solamente me ayuda a fortalecer los brazos. Sino a que se pongan más torneados, más bonitos. Y a la vez, recuerden que cuando hemos tenido una lesión de columna. Tenemos que tener el centro de nuestro cuerpo. Que es la cintura, la parte lumbar y los laterales. Lo más fuerte posible. ¿Ok? Así que bueno mis amigos. Aquí ya prácticamente me voy a despedir. Casi no sé cómo poner música sin que YouTube me bloquee esas partes. Así que esta última partecita. Yo no soy cantante ni nada. Pero se las voy a cantar un poquito. Porque es lo que yo estaba cantando ahí. Pero casi no se escucha por el alto volumen que había en esta salita. Pero sí mis queridos amigos. Los cambios son grandísimos. Por eso les estoy mostrando todo lo que yo estoy haciendo con mi vida. Para que usted, si está en una silla de ruedas, se anime. Usted también es capaz. Bueno, aquí les voy a cantar un poquito. Me hace daño verte. Ojalá supieras. Desear tu muerte no es suficiente si es que se pudiera. Trato de olvidarte. Trato de olvidarte. De cualquier manera. Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea. Si sales donde sea que voy caminando. En una pareja que se está besando. En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando. Por favor, no se vayan a burlar de esta voz de tarro que tengo. Pero bueno, deseo mandarles un fuerte abrazo. Y bueno, como está lloviendo, un cafecito compartido. Bueno, espero sus comentarios mis amigos. Un besote y nos vemos pronto. Bye.